Nau, no me voy a ir a mi papá y yo... No, no me voy a ir para mi papá. No me voy a ir a mi papá y yo... Y que tú... No sé, ya... Ya... En esa cama ya no... En Venezuela, ya no hay nada. Ecuador no hay nada en el 1292. O sea que Icatú, mi gente ha referido a todos por ahí. Nosotros, nuestro equipo, estamos acostumbrados a jugar. Normalmente el México con Toluca nos exige a jugar. Entonces cuando venimos a la selección es como que tenemos para eso el Chiqui, es que tenemos miedo para jugar. No es que no tengamos la capacidad para jugar. Si lo que más quiere Chiqui es que la selección pueda jugar. Porque él en su equipo, las veces que ha dirigido, ustedes ven, Rueñú, Cerro, Olimpia, Oraní, su equipo juega bien. Entonces a él le gusta. Pero nosotros nos tenemos que animar. Es una cuestión de perder ese temor. Tratar de que cualquier compañero tenga, tenga un auxilio rápido. Porque ustedes ven, Perú es una de las selecciones que para mí juegan muy bien. Pero a través de puntos están muy atrasados. Pero juegan. Te dan la sensación de que te pueden ganar porque juegan. Y nosotros lo único que nos falta es agregarle a todo lo que tenemos. Juego aéreo, fuerza, solidaridad. Es jugar un poco más. No digo que llegamos a Brasil, pero sí animarnos a jugar. Perder un poco ese temor. Y me incluyo también de salir jugando. Tratar de arriesgar. Pero siempre arriesgar en forma de irnos para adelante. Nosotros nuestro problema no es. Yo creo que ni la pelota parada, que siquiera lo convirtieron. Tampoco es un problema el hacer un sacrificio. Porque ustedes ven. Los delanteos que terminan, llegan a milito sustentas y están muertos. Porque va a ser un desgaste. Sin embargo, cuando uno se defiende con la pelota, termina más entero los partidos. Y pasa lo que pasa con Colombia. En un contrabolpe conecta a jugadores importantes y puede ganar un partido. Porque la eliminatoria va a ser así. Como van a... Algunos ganarán por más goles, pero la eliminatoria va a ser así. Uno a cero, capaz que cero a cero. Y lo más importante es animarnos a jugar. Pero nosotros no podemos jugar con la desesperación de la gente, de los medios. Porque nos jugaría en contra. Nosotros sabemos la clase de partido que vamos a enfrentar, el rival. Sabemos la jerarquía también de ellos. Pero como dijo recién Michael, tenemos grandes jugadores, un gran plantel. Que cada día está entendiendo la idea del entrenador. El otro día con Colombia, obviamente que fue algo duro para nosotros. Porque yo no vi que Colombia haya hecho más que nosotros para llevarse los tres puntos. Lo más normal hubiese sido un empate. Pero bueno, nosotros sabemos que tenemos que hacer borrón y cuenta nueva. Porque venimos a buscar ahora lo que nosotros perdimos de local. Lo tenemos que recuperar de visitante. Así que esperamos hacer un gran partido el martes. Sería importante, como vos decís, sumar los puntos. Un empate estaría bueno porque nosotros no tenemos que perder más puntos. Y más visitantes contra Argentina. Pero nosotros no vamos pensando en el empate. Creo que tenemos un buen equipo para enfrentar al equipo de Argentina. Creo que va a ser importante salirle rápido a la selección. Como vos decís, tenemos muchos jugadores con rapidez, con buena técnica. Pero bueno, vamos a ver cómo se da en el partido. Nosotros vamos a salir a hacer lo nuestro. Y ojalá logremos los tres puntos.